Será un honor para la Organización de los Estados Americanos albergar en este emblemático edificio, en el Salón de las Américas, la XXVII Conferencia CAF, Diálogo Interamericano, OEA. Es un momento para nosotros muy importante, porque significa coordinación, significa sinergia, significa encontrar terreno común dentro de las Américas. Para nosotros la coordinación de las organizaciones multilaterales es clave. La agenda temática también es absolutamente relevante para la región en materia de desarrollo, en materia de acceso a derechos de actividad y en la promoción y fortaleza de la democracia como instrumento fundamental para el desarrollo en la región. Valoramos mucho la presencia de ustedes, su casa para todo lo relativo a este evento, que queda en manos de ustedes prácticamente. Gracias. 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 Gracias.